Hernán Menos, felicitaciones por su contribución a esta victoria tan importante para Alonso y Carlas y por un gol que venía buscando desde hace tiempo. Sí, bueno, la verdad que muy contento porque creo que hoy el equipo salió a competir y hemos jugado creo que el mejor partido del año para mi gusto, creo que hemos encontrado movilidad, hemos encontrado espacio y bueno, por suerte se me abrió el arco y pude convertir y lo veníamos buscando, la semana habíamos preparado una jugada y bueno, por suerte la pude meter contra el palo y darle la tranquilidad al equipo para tener el 2 a 0 y manejar el partido. ¿Era una jugada que tenían preparada para aprovechar la talla suya? Sí, le habíamos hablado con Marlon, que el segundo palo siempre estaba un poco descuidado y la verdad que le pegó muy bien y bueno, la verdad que anticipé a mi marca y la pude colocar contra el palo y bueno, eso dio tranquilidad para el equipo para seguir sumando, esto es importante porque nos da un empujón anímico a todos, creo que hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno y excelente la parte ofensiva y creo que es el camino a seguir. ¿Faltando dos fechas ya se sienten clasificados? Bueno.